Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es tiempo de la información deportiva. Vamos con todos los detalles. En su camino por la International Arena Football League de los Estados Unidos, el equipo de fútbol americano profesional Arena Mexicas se enfrentó a los demás el pasado sábado 18 de mayo para obtener su segunda victoria con un marcador de 38 a 6 a favor del equipo mexicano. Los guerreros mexicanos dieron una vez más una muestra de carácter, disciplina y estrategia al llevarse la segunda victoria, ahora en suelo estadounidense. El equipo de la Universidad del Conde con esta victoria respalda el esfuerzo y compromiso de su rector, Marco Antonio Ponte Pérez, quien ha logrado conformar un equipo profesional que muestra gran nivel, así como su poderío, destacando que es el único equipo mexicano participando en la International Arena Football League de los Estados Unidos. Para la próxima jornada, el equipo mexica tiene una semana de descanso para posteriormente enfrentar el 1 de junio en Sala de Armas de la Ciudad de México a los Dorados de Hidalgo, Texas. Guillermo González, pura paz.